Atrévete a mirarme de frente y decir ya no te quiero Atrévete a negar que entre todos tus amores fui el primero Atrévete a negar que esa noche cuando la luna moría Borracha de pasión me juraste que nunca me olvidarías Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres Atrévete a decirme de frente que te marchas de mi lado Atrévete a negar vida mía del amor que me has brindado Ayer dijiste no quiero verte ni de noche ni de día Y yo te contesté que no mientas, que me quieres todavía Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres Y ahora me dices qué, si va, si va, que ya no me quieres